Música La cara ahora me ha llevado hasta los cielos Arrastrado por el suelo y aun te puedo saborear Entre lo bueno y lo malo pocos pueden dominar El trago amargo que a sonora llama a hogar Una quemazón interna que sirve de herramienta para poder llorar Y aunque ya no tenga fuerza me llenas de fortaleza para luchar Por más lejos que yo esté mi vacanora siempre me hace recordar Música Ese orgullo de sonora sangre ya aquí de la gabe al destilar Bacanora Los hombres también lloran En el amor y el desamor Mi confidentia a todas horas Bacanora Tesoro de sonora Bellos recuerdos de mi tierra El dulce sabor de tu historia Bacanora Bacanora Me ha llevado hasta los cielos Arrastrado por el suelo Y aun te puedo saborear El trago que alimenta el alma Lo que mi vida pide para encontrar la calma Música Por más lejos que yo esté mi vacanora siempre me hace recordar Música Ese orgullo de sonora sangre ya aquí de la gabe al destilar Bacanora Los hombres también lloran En el amor y el desamor mi confidentia a todas horas Bacanora Bacanora Tesoro de sonora Tesoro de sonora Bellos recuerdos de sonora Bacanora El sabor dulce bacanora El sabor dulce bacanora Donde en el amor y el desamor El sabor dulce al desamor El sabor dulce al desamor Loro es el sabor dulce campanora Loro es el sabor dulce nato